La Comisión Europea ha anunciado un plan para ayudar a la recuperación económica del bloque tras la pandemia del coronavirus. Este programa está valorado en más de un billón de euros e incluye subsidios, préstamos y garantías. Países como Italia, Grecia y España necesitan este paquete, ya que cuentan con una deuda alta y dependen del turismo. Sin embargo, estos subsidios financiados de forma conjunta preocupan a los Países Bajos, Suecia, Austria y Dinamarca. Creen que este plan puede hacer que las contribuciones de cada país al presupuesto de la Unión Europea sean más altas en el futuro.